Toda mi vida soñaba poder encontrarte Y entre tus brazos suave y despacio entregarme Mi noche la iluminó a la luz de tu amor A tu lado me siento ser yo Tu corazón es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor Tu corazón es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Vinclamos al mismo latín Corazón Corazón Es en la luz de tus ojos que llego a encontrar mi paz Solo a tu lado no existe ni tiempo ni espacio Por donde quiera que estés Contigo estaré Contigo estaré Te he buscado por cada rincón Tu corazón Tu corazón es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor Tu corazón Tu corazón es donde yo vivo y muero Me hace sentir tan completo Me hace sentir tan completo Vibramos al mismo latín Corazón 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 No me dejes solo No, no, no Por donde quiera que estés Por donde quiera que estés Contigo estaré No me dejes solo Corazón Corazón No me dejes solo No, no, no Yo te he buscado en cada rincón En mi cielo Corazón Corazón No me dejes solo No, no, no Eres la luz de mis ojos Corazón Corazón Yo te adoro Corazón Corazón No me dejes solo No, no, no Ay no te vayas Nunca más Quédate un poco más Corazón Corazón Hey Quédate conmigo Corazón Corazón Hey Quédate conmigo Qué rico Corazón Corazón Eres tu inspiración Contigo Paloño Corazón Serás mi hogar Refugio De mi amor Corazón Corazón Es el hogar de mis sueños Donde me pierdo y me encuentro Es mi refugio de amor Corazón 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 Mi corazón 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 Corazón